Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Ghost of Tsushima, la sombra del samurai, vamos a hacer ahora la misión esta que estamos ya aquí al lado, vamos a hablar con el personal, vamos a ver qué tenemos que hacer para ver si terminamos ya, el acto número uno. Vale, perfecto, ahora sí, vale, es que, ¿qué me parecía? Ahora digo yo, el castillo Caneda, he intentado ir antes y... ¿Qué es lo que me parecía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, y ahora es cuando se va a ver la siguiente región. Por eso dice, subiré tal igual a por tu familia, no sé qué. Por eso luego descubriremos la segunda región porque creo que hay tres regiones. ¿Qué es eso, Ryuzo? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Opcional, habla con tus aliados, ¿vale? Vamos a hablar con todo el mundo a ver qué pasa. Vale, perfecto. No sé si hubiera algo por aquí. No sé si hay algo para lutear. Vale, ahora hablo con mis aliados. ¿Tiene que haber algo por aquí? No hay nada para lutear, tío. Vaya mierda. ¿Qué es lo que es, tío? ¿La isla más pobre de Tsushima o qué? Ah, no me gusta la versión. Vale, pues vámonos. Qué raro. Luego de vez en cuando los de paja aparecerán, reaparecerán, imagino yo, ¿eh? Joder, yo, imposible llegar ahí, ¿eh? Va a ser una locura, ¿eh? Eso va a ser imposible, chaval. Me parece que va a estar jodido, ¿eh? ¿Aquí puede que haya algo o no? Vale, me piro. Vamos a lío. A ver, este por aquí, este por acá. ¿Tú ves por ahí o qué, crack? Venga, vámonos. Salta, crack. Hay uno. Vale, tenemos eso ahí. Perfecto. Para arriba. Ok. Aquí hay algo. Aquí arriba. Aquí arriba. Bueno, sí, se podemos entrar por aquí. Vale. Uy, hay un boca ahí. Vale, el problema es, encuentra la alarma, ¿vale? Un huevo de gente, chaval, aquí. Un huevo de gente aquí, chaval. ¿Dónde está la alarma aquí, tío? ¿Dónde está la alarma aquí? Se ha quedado ahí bugueado, tío. ¿Qué cojones? Se mueve muy raro, tío. ¿Dónde está? Se ha quedado ahí bugueado, tío. Vamos a repetir esta misión 20 veces. Ya os lo digo yo, ¿eh? Es que no sé dónde está la alarma, tío. Por lo tanto, si no sé dónde está la alarma, no puedo silenciarla. Lógico. Bastante lógico, ¿verdad? Pero no griten, loco, que nos van a descubrir, tarao. No, tío. Le he dado a asesinar, loco, que estaba de espalda, tío. ¡Qué falso, loco! Si estaba de espalda. Y le he dado al cuadrado, tío. Debería de haber asesinado, tío. Hace unas cosas un poco raras, tío. Es el fucking juego, ¿eh, loco? Hace unas cosas un poquito raritas. Pero bueno, venga, va. Vamos a intentarlo así dos mil veces. Y hay un hippie durmiendo. Provisiones, ok. Let's go. Aquí hay un hippie. Vamos a ver si ahora... Vale, tío. Menos mal, loco. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Si hay kunai. Voy a hacerlo con cuidado y sin prisa. He dado al cuadrado. No me jodas, ¿eh? No me jodas, hermano. Vale, ahí hay dos y está supuestamente ahí la alarma. Vamos a matar a todos los que podamos. Munición al máximo. Munición al máximo. Estoy gilipollas. Estoy gilipollas. Porque encima... Vale, no, no, no. No puede ser. Han agregatado en plan... Vale, derrota a los mongoles que... Pero sí, pero claro. Pero voy a tener que ir, ¿no, crack? No, crack. Están vigiladísimos, tío. Es esta de espalda, es esta... Ahí. Hay que tener paciencia, ¿vale? Y se gira. Ah, tío. Vale. Vale, tengo que volver a la área del relato. El problema es... Vale, esto había que derrotarlo así, sin más. Perfecto. Let's go. Hay que ir para arriba, ¿no? Vámonos. A ver, derrotar a los guardias mongoles. Aquí no importa. Aquí podemos ir a saco. ¡No! What the fuck? Si te estoy reventando, crack. A ver si ha reventado. Ponemos fin al sufrimiento. Este hay que reventarlo. Pero sí le da al círculo para esquivar, tío. Vale, ese ha reventado. Se tiene que morir. Ya está a uno. Literalmente está a uno. Vale, perfecto. Vámonos. Voy a ayudar arriba. ¡He partido la cabeza! ¡Qué falso, tío! De verdad. ¿Por qué es tan falsa la pelea, tío? ¡Hijo de esto! ¡Me tira! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me tira! Venga, Masako, cuéntame. Hablamos con la jefa. ¿Qué tal, Masako? Vale. Habla con Masako. Me curo. Me curo. Cogemos cuero. Vamos a lutearlo en principio todo. Incluso debe de haber por aquí algún posible artefacto. Pero no, parece que no. No sé ahora mismo dónde tengo que ir porque no me he percatado, pues. Vamos a ver si puedo rescatar algún kunai de los que he tirado antes. Provisiones. Provisiones. Dos kunais. Perfecto. Y otro kunai. Let's go. Let's go. Puff, 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 puff. Vale. Vale. Un asesinado. Dizzy Clap. Rápido. Rápido. Los tres listos. Hay que liberar el puente. Voy para arriba ya. Ahora me ha bajado. Reventado. He esquivado, tío. Me cago en mi vida. ¡Viva! ¡Viva! Vale, avanza al puente principal. Hombre, el Ryuzo me falló, está claro. Vale, avanza por el puente principal. Let's go. Vamos a ver qué nos encontramos. Tengo ganas de ver cómo avanza la historia. La puerta cerrada. Hay que entrar por algún lugar y hay que utilizar seguro. Vamos a intentar por aquí, eh. ¿No? ¿Por abajo? ¿Por abajo? No creo. ¿Voy a entrar por abajo? No puede ser, eh, tío. No puede ser que sea por abajo, tío. No puede ser. Bueno, parece que sí, que es por aquí. Joder, hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidadito. Por aquí para arriba. Vale, hay que entrar por fuera, parece. Sí, aquí está. Vamos a matar a uno, vamos a asegurarnos. Vamos a asegurarnos su muerte. Vamos a abrir ya, rápido. Ahí está, perfecto. Venga, guardia. Vamos a intentar hacerlo tranquilito. Un poquito de cuero. Hay arqueros. Vale, ya me ha visto. Hay un huevo de gente aquí, chaval. Vale, perfecto. Hemos cortado en el momento justo. Al líder muerto. Perfecto. Lo hemos hecho con la... Con la esta mística, con la... Con lo que hemos aprendido, con la habilidad esta que hemos aprendido. Ahí está. Este tiene que morir, en breve. Pero no muere. Voy a ver si lo rompo. A ver si lo rompo. No se rompe. Rompe de crack. Vale, perfecto. Vamos a recoger, a ver si hubiera algún kunai. Vamos a recuperar vida. Provisiones. Cositas. Provisiones. Mejor el arco corto disponible. Vale, provisiones, provisiones, provisiones. Necesitaría un kunai maravilloso. Pero no. Así que... Vámonos. ¿A dónde hay que ir? Aquí hay algo. Vale, aquí hay kunais. Perfecto. Me lo ponen todo ahí a huevo. Me gusta. Perfecto. Let's go. Luego sí vamos a tener que luchar contra Khan, seguro. No sé si hay que seguir subiendo. Aquí hay cuatro. Vale. Por aquí. Jodido. A ver, que yo vea. Voy a ver si puedo cambiar. He dicho que desafíe, tío. He dicho que desafíe. Y han pasado de mí. What the fuck? Qué mal, tío. He dicho desafiar, tío. Qué mal, tío. Para calor, tío. He dicho desafiar, tío. Y ha hecho lo que le ha dado la gana, tío. De verdad, vaya mierda. Está un poco bug. Está algunos comportamientos y algunas... Y algunas acciones. Que te quites, loco. Vámonos. Ahora tendremos que hacer algo. Tenemos que luchar contra Khan ahí en medio, ¿eh? Hay una forma de superar la puerta cerrada por aquí. Está claro. Está claro. Let's go. Y ahí nos estaban esperando, tío. ¿A todo el que la pida? ¿Qué? Qué cabrón. ¡No! ¡No me jodas, loco! ¿Por qué tengo que luchar con Ryuzo, tío? ¡No! 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 ¿Pero por qué cojones nos está atacando, tío? ¡No! ¡No! me va a matar eh, ojo no lo entiendo como me hace el ataque frontal ese tío vale hijo de puta tío te da tiempo cuando lo dejas reventado sabes? hijo de puta tío que hijo de puta el cabrón como no lo ha jugado? que cabrón que cabrón tío vamos a matar a este ya perfecto a ver si alguno a ver si hay que entre la fortaleza derrotar a los mongoles vale? recoger no ha sobrevivido ninguno no tío? para poder eh, cuadrado aquí está perfecto porque así me da bastante esencia de esa let's go vamos aquí aquí hay algo no se puede abrir, no? vale, hay que seguir adelante sin más sin más tiración vamos a reventar estos dos perfecto vamos a ver estupendo, está arriba de esencia y ahora vamos a tener que luchar contra canseguro provisiones, podemos mejorar ya cositas voy a entrar en la fortaleza para luchar contra canseguro no tengo kunai, tengo solo uno y está vamos a retarlo, no? o no? me lo llevas crack uno menos y encima de los gordos perfecto por eso me he ido directamente al gordo para no tener problemas ese está low muy low solo queda ese, eh? buenísimo, tío llega hasta la planta superior vale aquí este podemos rematarlo condiciones ya, vamos para arriba aquí no hay nada, la puerta principal imagino, no? ah, se puede asesinar a través de la pared tío, eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo, tío, que se podía asesinar a través de las paredes si no lo hubiéramos hecho antes, joder bueno, aquí se puede lutear bastante, vamos a lutear primero rico, rico, rico y con fundamento para arriba no, tío para este, reventado y este 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 ah, un golpe llega hasta la planta superior, tío estamos jugando a a a dekin shinobi war o qué, tío venga, venga a escalar plantas aquí que hay, aquí no hay nada, no? un carajo vamos para arriba vale, aquí me parece ir a ver algo abajo pero es una puerta a lo mejor me da acceso a otra puerta a otro lugar en el que sí puedo lutear, no? puedo lutear hagan mi vida vámonos no, me cago en la leche vale, kunai, encima tres, perfecto no, 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 no la ro herate ruata no, 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 oh no, 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 no me encanta te vas, pyes hua que bueno, joder, let's go ah, no, ya queda parte de la historia pensaba que teníamos que ir haciendo limpieza ya a lo salvaje ah, sí, sí, sí tenemos que hacer limpieza limpieza a lo salvaje estupendo este ha roto y lo reventamos del todo vamos a ayudar ah, no, nos vamos a ayudar al tío porque me van a reventar ahora sí perfecto, y el último ah, no, nos vamos a ayudar al tío no, ni una vez ni un poco testing un poco que tal vez rio ared ah Vale, vienen más. ¿Qué se está liando aquí, hermano? Hostia, vaya liada gorda aquí, eh. Está roto, ¿cómo que no, tío? Vamos a acabar con este para que nos dé esencia. Queda aquí, ¿no? Vale, instalo crack. Vamos a ver si está todo. Ah, no, me lo he dejado. gan tendrá que ser el boss final o el del segundo acto reunión familiar, las sombras del samurái entran en el castillo Kaneda y salva a tu tío solo un punto de técnica después de la que hemos liado tío y y y y y ¿Puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir esta puerta? Los amigos... ¡No! 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 Me va a quemar al gonzo. Me va a quemar vivo. No. No. ¡No! ¿De dónde está ese roaming, tío? ¿De dónde está ese roaming, tío? ¡No! 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 Uff, nos está echando la bronca, eh. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, vamos a armarnos. Quiere que vayamos a destroyer. No, 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 no. vamos a recoger de todo tiene que haber por aquí hasta algún talismán o algo, ¿no? vale, no aquí no, tampoco, ¿no? vámonos, venga, let's go tiene que haber por aquí una posible mejora no tengo ninguna de estas dos ¿dónde están? ¿dónde están los aliados, tío? prepara tu caballo en los establos al final habla con tus aliados bueno, estás un aliado vale vale, opcional hay que seguir hablando, tío hay que seguir hablando, tío hay que seguir hablando hay que seguir hablando hay que empezar a matar gente hay que empezar a matar gente hay que matar animalitos animalitos salvajes, ¿vale? para que nos den animales salvajes para que nos den piezas, ¿vale? piezas que necesitamos de depredador vale vamos a hablar con otro necesitamos hablar con alguno más, ¿no? si queda alguien más pendiente voy a dar la vuelta por aquí no queda nadie más, ¿no? falta quizás Yuna quedan mejoras disponibles aquí no está Yuna pues ya nos vamos nos vamos al establo sí, vamos al establo porque no me marca porque no me marca nada de hablar con nadie así que voy a puedo cogerla la tengo llena, ¿no? vale aquí abajo puede que sí hay alguna, ¿no? vamos a ver ¿qué es lo que nos va a hacer? montan tu caballo espera porque veo por aquí cositas vale, kunais hay que haber por aquí algo me acabo de ver algo posible para lutear, cuero vamos al caballo espera que se abren las puertas vamos a ver que nos cuenta prefectura de Akashima, caballar con el señor Shimura aquí está el puente no está, Madre Mogolle no sale en antiguo poder el antiguo camino del bosque ¿what? no hay algo guiada me cago aquí que hay, tío vale, ahora que no estés herido en principio bueno, venga, voy a, ahora lo cojo ahora paso a coger eso, eh me gusta dicho sin querer, tío ¿coges eso o qué? ¿por qué no? ¿no hay nada, tío? ¿lo he matado y no me va a dar nada? buena mierda, bro vaya fucking mierda necesito algo, tío cojones debería, tío debería de de haberme dado algunas pieles o algo que necesito para seguir mejorando cosas, tío pero también voy a tener que matar osos y eso, eh voy a tener que hacer paraditas por ahí esporádicas que lo más seguro que las haré offline comentario de la alborela de la alborela etérea vámonos ah, no se puede ir rápido pues nada, vámonos ya sí se puede ir corriendo vale, quema de madera y cuerpos aquí se ha liado salvo a la granja que siga en pie sobrevivir en el inferno me encargaré de ello va, esto está todo hasta arriba esto todo hasta arriba otro día vamos a matarlo let's go vamos a por vosotros cabrones uh ven, 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 ven ven que te voy a enseñar un truco la postura de la piedra efectivamente efectivamente ahí lo llevas voy para allá voy a hablar con ese voy a por este que los arqueros son frágiles y vamos rápido vale, ese está roto aquí hay algo flechas ni nada ni nada, ¿no? me paga crack me cago en fucking shit vale ahí está mi caballo vámonos está guapo el juego está guapísimo el juego es la fucking polla la cosa es que tenga ciertos bugillos pero está bien vamos a ver vamos al lío esto que es, flechas ven para acá, crack que no dispares tan rápido, tío ¿qué eres, Robin Hood, cabrón? what the fuck? esto nos va a venir perfecto porque yo espero y yo, ¿me sueltas o qué? el arquero ese pero tío, este tiene que morir ya el arquero este muere ya derrota a los mongoles perfecto necesito ver si algo ha caído por aquí que me pueda servir hay nada por ahí que pueda servir, ¿no? vale, aquí a este voy a reventar a este del ninja perfecto vamos a romperlo uno más se rompe y muero me cago ¿qué cojones pasa, tío? ¿por qué? una lentiza, bro vamos a buscar a ese, tío vale, ahí hay kunais provisiones voy a coger todo vamos a por ellos vale, hay de todo a ver si mi tío hace algo ahí vale, este ha reventado ya no quedan esta flecha vale, hay mucha gente ahí me cago en la leche este es el jefe, ¿no? este sí tiene que ser, ¿no? vale, líder muerto efectivamente de momento que tengamos todos los líderes muertos yo creo que matar a los líderes es obligatorio digamos por el camino por el camino por la historia como tal hostia, que cabrón empaga, tío me estás tocando eso es lo que iba a intentar explotar antes no me dejaste, tío pesadilla venga, al carajo vale, derrota a los mongoles let's go vamos a subillar a este vamos a buscar dentro de hecho alcanza la puerta principal con el señor sin mura vamos a ver si podemos lutear algo aquí dentro tiene que haber algo algún coleccionable algo, tío un poquito de lino un poquito de cosas hay una mierda no hay absolutamente nada aquí sí hay provisiones muchas provisiones que ahora mismo abra con Yuna retratan los mongoles les he tirado un kunai y los he dejado ya medio reventados hemos matado a habla con Yuna hemos matado a a los animalitos pero bueno es un poco parte de la misión ¿vale? vale aquí Yuna no pinta nada es normal que la pobre pues se vaya al garete ¿vale? ¿dónde está el faro aquí? el faro y arriba del todo ¿no? el faro ¿y por dónde se coge aquí, tío? por aquí ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a estar pendiente del luz para mejorar. Vale, encendemos el faro. Joder, no hemos conseguido otra de milagro, tío. ¿Me cago en la leche? Con el teléfono móvil, loco. ¿Cómo va a contactar con la isla? Entonces, buen viaje. Vale, escucha a la mujer. ¿Qué mujer? Tiene que hablar, tío. Tiene que hablar con el monje allá arriba, vale. ¿Qué me va a dar? Tiene que hablar con la isla. 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 Fuerte que salir esta, vale. Fuerte que salir esta, vale. Un nuevo horizonte. Ahora sí vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No me quiero meter más allá, no sé si ya vamos a empezar el capítulo número 2, el acto número 2. No nos han dicho nada todavía. Oh, qué bueno, tío. Es de técnica, perfecto. Así puedo mejorar bastante ahora al samurái. Vamos a ver. Vale. Activa de Shimura, dos relatos actualizados, territorio mongol. Vale, ahora sí empieza el acto 2, ¿vale? En la próxima, en cuanto terminemos. En cuanto terminemos. Perfecto, y tenemos aquí ya todas las misiones que van más hacia el norte y al final pues será por esta zona. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os estén gustando el jueguecillo, espero que os estén gustando los vídeos. Muchísimas gracias a todos. Atentos al viernes porque lo mismo el viernes hacemos directillo de UFC, el nuevo jueguecillo que va a salir, aunque el verano estamos a full y estamos a directo también todas las mañanas en Twitch. Muchísimas gracias a todos. Lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.